Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tenemos compras al amigo JD y son figuras y cómics. Venga, vamos a empezar por las figuras. Tenemos dos de Dragon Ball Super. Ya teníamos un par de ellas. Son estas dos. Super Saiyan Gogeta. Son las figuras de Bandai. Creo que teníamos dos más. Tenemos el Goku y el Super Saiyan Vegetta, creo que era. Bueno, ahí tenemos a los seis. Figuras oficiales articuladas de Dragon Ball Super. Esta trae dos manos más. Ah, y el aura que está ahí arriba. Ahí, ahí se ve. Bueno, ahí está el Super Saiyan Gogeta, que es la serie 15. Y de la serie 16 tenemos a Cooler Final Form, que viene también con dos pares de manos más. Y el rabo que está por ahí detrás. Entiendo que habrá que enchufárselo en la parte trasera. Dos figuritas de Dragon Ball Super. Ahí están. Y luego tenemos una de Marvel, que es Marvel Legend Series, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el personaje Shang-Chi. Y luego esto trae una pieza, porque si juntamos todas, tenemos otra figura, que es el Mr. Hyde. Aquí viene, creo que con una pierna, que está ahí debajo. Esta también trae dos pares de manos y el bastón este. Pues está Shang-Chi, de Marvel Legend Series. Bueno, vamos con los cómics. Tenemos cosas realmente curiosas. Crónicas de la Era Galáctica. La Ira de los Dioses. Valerí Mangín, Alexa Gallic. Planeta de Agostini. Dice, la Ira de los Dioses es una libre adaptación del enfrentamiento del rey I Atila y el general romano Flavio Aecio. Traslada a la dimensión galáctica la eterna lucha entre el orden y el caos. Esto es como si fuera una epopeya romana, pero en un futuro, un imperio romano así, futuro galáctico. A ver si dice de qué año es. Pues no lo veo por aquí. Pues no lo veo por ningún lado. De qué año es esto. Morturi te salutan. Los que van a morir te saludan. Yo digo que esto es como un imperio romano del futuro. Y hay como unas guerras contra los unos del futuro de Atila. Tienes bastantes páginas. Un cómic que desconocía por completo. La Ira de los Dioses. Crónicas de la Era Galáctica. Vamos con un cómic muy curioso que es Sea of Red. Ninguna tumba excepto el mar. Y esto es Vampiros Piratas. O Piratas Vampiros. Hasta que no lo lea no sé. Mira qué le dice. Vampiros Piratas y Sangre. Mucha sangre. O sea que son vampiros que se hacen piratas. No piratas que se hacen vampiros. Según dice aquí. A ver si vemos de qué año es. Volumen 1. Primera edición. Junio 2006. Copyright 2005 a 2006. Sea of Red de los números 1 al 4. No es a color, color. Es como si con tonos marrones, rojizos. Como vemos. También desconocía este cómic. Estamos haciendo ahí una colección importante. De cosas conocidas y cosas no tan conocidas. Lo mismo con este. Se llama Travis. Son dos volúmenes. Este es el volumen 2. Cibernación. Dice. La lucha entre las multinacionales continúa y la guerra está cada vez más próxima. Como último esfuerzo de paz, los contendientes se reunirán en una estación espacial. Aunque las cartas ya están sobre la mesa, Travis tendrá que hacer un último esfuerzo y unirse a sus antiguos enemigos para evitar lo que parece inevitable. Travis 2. Aquí dice que el 1 salió en 2005, en enero, y este salió en julio de 2005. Jean-Fred Bouval dibujó Christophe Kett. Parece que es un cómic francés. Contiene los álbumes de Travis 4 y 5. Project Oslo, Cibernación. Y Travis Karmatronics, Neoliberthalia o algo así. Este es el volumen 2, este de Travis. Voy a intentar conseguir el primero, ¿verdad? Dibujo bastante chulo. Y luego tenemos el volumen 3, que es la tarántula. Un poco más grueso que el anterior. Mayo de 2053, el servicio de seguridad de Vitruvia autoriza el uso de la tarántula, maquinaria de obra que debe destruir la aldea de los Robles. Vamos a ponerse un poco así de ecologismo, ¿no? Espacial. Ahí estaban los dos volúmenes de Travis. Y vamos con Transmetropolitan. Creo que tenía el 9 y ahora tenemos el 6 y el 8. Bueno, poco a poco. Las reglas han cambiado con la masacre de la calle Dante a un fresca en su memoria. Spider Jerusalem inicia el segundo asalto en su combate particular contra el presidente Callahan. Este era un cómic bastante loco. Particular visión del mundo moderno con una sátira despiadada en clave cyberpunk que no dejará indiferente a nadie. Transmetropolitan. Bueno, nada, señoras o señoritas. No me iré de qué año es esto, a ver si lo dice. Y este volumen 8 sería Transmetropolitan. Transmetropolitan del 43 al 48 del 2001. Vamos con Halcones de Ultramar. Otra cosa que no conocía y es basado en novelas de Robert de Howard, que es el creador de Conan, ¿no? Se llama Cormac Fitzjoffrey y es un caballero sin señor. Un guerrero nacido en el campo de batalla se ha convertido en un luchador legendario, en un adversario despiadado. Dos partes de Conan y una parte de Solomon Kane hacen una de las mejores adaptaciones al cómic de una historia de Howard. O sea, el creador de Conan nos presenta una historia ambientada en la época de las cruzadas. Interesante. Alcón es de Ultramar. Vamos a ver de qué año es. Si lo dice por aquí. Copyright 2011-2014. Incluye Robert de Howard, Hux of Outremer. Alcón es de Ultramar. Caballero ahí en las cruzadas. Dando cera. Alò Conan. Mira que chulo. Y vamos con Fabulas Jack. La última compra a Enrique. Le compré los dos primeros tomos. Y ahora tenemos tres más. Fijaros, este huevo duro, hecho polvo. Fábulas presenta Jack, Americana. Esto es un mundo de las fábulas, ¿no? Del Jack y las judías mágicas. Es un cómic creo que bastante loco. Y esto trae... Jack of Fables, 17 al 21. Jack, Garilas, falacia, patética, Hampty Dumpty, que es el huevo, Raven, Hillary Page, Paul Bonian, Babe, John Malo, Alicia. Personajes. Les digo, es un cómic muy loco. Este Fábulas Jack. Tenemos otro volumen, que es Las Mil y Una Noche y Sus Días. Y esto nos trae... A ver... Del 42 al 47. Y luego tenemos el Gran Libro de la Guerra. Locura General. Y esto es... Si lo veo... Cada vez más difícil de ver. Bueno chicos, no se los cuento un chiste mientras busco esto. Dice que va un inglés, un francés y un español. No. Joder, no lo veo por ningún lado. Joder, pues esto no lo veo, tío. Yo juraría que lo había visto antes. Ah, del 28 al 32. Creo que no lo he puesto por el orden cronológico, pero... Es que está metido ahí en... Que no se ve. Pues Fábulas Jack, tres tomos. Y ya esto que queda son regalos. Tenemos... Outsiders, número 20 de DC. Crisis Infinita Crossover. Hacemos JLA 12. Hacemos JLA 12. Hacemos JLA 12. Y luego tenemos unos tomos del periódico El Mundo. Grandes héroes del cómic. A ver por qué... Los voy a poner por el orden de la colección. De estos creo que no me suena tener ninguno. Vale, tenemos el 9, el 10, el 15, el 35 y el 37. El 9 y el 10 es Patrulla X2 y Patrulla X3. A ver si aquí nos dice qué trae exactamente. Vale, de X-Men 58 a de X-Men 66. Pero son en blanco y negro. Luego tenemos el volumen 10, Patrulla X3. que sería de X-Men 38 a 43. Bueno, hay más cosas. No sé exactamente cómo viene esto. Luego tenemos el volumen 15, que es el Increíble Hulk 2. que trae del Increíble Hulk 121 al 125 y... no, 26. Luego trae Submariner 22, Doctor Strange 183, Marvel Feature 1. Estos son casi 100... bueno, casi 200 páginas cada uno. Luego tenemos los 4 Fantásticos 1, que es el 35. que es Fantastic Four Anual 3 y Fantastic Four del 44 al 51. Y los 4 Fantásticos 3, que trae... Fantastic Four 61 al 67 y el Anual 5. Pues ya está, ya hemos terminado esta compra al amigo JD. Vamos a repasarla muy rápido. Teníamos de regalito estos 5 tomos en blanco y negro del periódico El Mundo, que eran los 4 Fantásticos 3, los 4 Fantásticos 1, el Increíble Hulk 2, Patrulla X 2 y 3. Estos sueltos de JLA número 12 y Outsiders número 20. Luego teníamos 3 tomos de Jack de Fábulas, o Jack Fábulas, o Fábulas Jack. No sé cómo se dice, a ver qué pone en el tomo. Fábulas presenta Jack Americanas. Fábulas, las mil y una noche y sucia. Fábulas presenta Jack, el gran libro de la guerra. 1, 2 y 3. Teníamos Halcones de Ultramar, una especie de Conan en las cruzadas, basado en la escritura de Robert Howard, el de Conan. Dos tomos de Transmetropolitan, el 8 y el 6. Dos de Travis, el 2 y el 3. El de Sea of Red, los vampiros piratas. Y este de los romanos del futuro, que es crónicas de la era galáctica, la ira de los dioses. Y las figuras... Shang-Chi, Marvel Legends Series, y de Dragon Ball Super, Super Saiyan Gogeta y Cooler Final Fall. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy, que no falte nadie. Hagáis lo que tengáis que hacer, no os faltéis por favor. Os lo agradezco. закрыzcitaos! En última oportunidad,